Somos todos ustedes, simplemente gente de trabajo, gente de radio, tu gente, tu radio. Son humanos situaciones, los momentos de los dos. La distancia, las pasiones, encontrar un aradón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. La distancia, las pasiones, las pasiones, las pasiones, las pasiones, las pasiones. Estas emociones de transición, todas las memorias que hemos tenido. Sí, sabes que es verdad, que no puedo parar de pensar en ti. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I want to feel it again, all the love we felt there. Corazones flechados, pero un de canagua. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Son las cosas de la vida, van unidas siempre así. No, I just can't pretend. No, I just can't pretend like that. No, I just can't pretend like this. No, I just can't pretend like that's the way it goes. Oh, yeah Con mis manos solo cantaré Si, porque What is life about a dream to hold? No, take my hand and never let me go But it's part of life together But what future does it hold? Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré No, 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 no Yes, you know it's true I just can't stop thinking of you Esta noche que no se le da rodando me Trato di affrontarla, afferrarla If my heart fits the beat of yours like a ship at sea I want to remember I can't never find Oh, yeah I just can't stop thinking of you Esta noche que no se le da rodando me I can't stop thinking of you Comunicate con nosotros Nuestro Twitter Arroba FN Mix Me Cochea Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano Que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me toques Y me pongo a brindar Muy bien Yo salgo a bailar En medio de los coches Si yo, no, yo sueño que soy Yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer Él se convirtió en su pesar El teléfono no para No para de llamar Por la noche que vino el doctor Su enfermera Peripo, pincel, desollinador Tú tienes cuerpo de fusil Yo estoy siempre a punto de estallar No, yo sueño que soy Yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor Por lo menos hoy Quiero hacerlo Quiero hacerlo No me hagas daño ni me des Scheo Ya, yo sueño que flipar La noche hay donde estoy Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar De noche y de tarde yo te estreno en el bar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar FM Miss 90.9 Hay radios privilegiadas por un sistema que a otras las excluye Nosotros trabajamos sumando cada día nuevos oyentes Lo que nos hace la radio más escuchada y premiada por quienes nos eligen Somos la radio por excelencia La comunicación es la diferencia Comienza un nuevo día Comienza la mañana con la gente Ramón Luis Cano Que trae la realidad local, zonal, regional y nacional Y sus protagonistas Deportes, música, cultura, información general Redes sociales o NG de nuestra necochea La mañana con la gente Con Ramón Luis Cano En nuestro estudio ubicado en calle 64, número 2975 Galería Sulberti Ciudad de Necochea Provincia de Buenos Aires República Argentina Y siendo la hora 10, 45 minutos Damos comienzo al programa Que hemos dado en llamar La mañana con la gente En el control, como siempre Nuestro operador máster, Joan Torres Joan, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bueno, Joan, el trabajo, ¿eh? Hemos comenzado muy bien esta mañana Y en la coordinación La señora Hilda Borràs Que le mandamos un beso muy grande Y en la conducción Quien les habla Ramón Luis Cano Queridos oyentes Buenos días ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Gracias, ¿eh? Gracias por todo lo que hacen llegar A la mañana con la gente ¿Cómo lo querés a la mañana con la gente? ¿Vos sabés que llamo bien? Yo lo abro el programa Porque me hace de una u otra manera Agregar a vos Y compartirlo Ese es genial Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los llamados Las sugerencias Las críticas Todo lo que ustedes hacen llegar A mí Me agrada Por eso No te olvides Que tu opinión Me sigue importando Y como hacemos todas las mañanas Decimos que los grandes proyectos Se construyen A poco Actuando en chico Pensando en grande Construir la paz en el país Es una responsabilidad De todos Y de todos los días Porque si cada día Nos preocupamos Por contribuir a la paz Así sin darnos cuenta Vamos a lograr Una Argentina Más justa Más libre Y sobre todo Más feliz Por eso Pensemos en construir Un país En paz Empecemos por hoy Tengamos El día En paz Pero también te decimos Que por favor Cuidemos el planeta Cada vez que elegís Hacer algo bueno Por el planeta También Estás haciendo algo bueno Por vos Cuidar el medio ambiente El medio ambiente Es responsabilidad De todos Por favor Cuidemos El planeta Y queridos oyentes Tengo para compartir Con ustedes La farmacia de turno En Necochea Calle 59 Número 2975 En calle 75 Número 3.353 Y en calle 75 Número 1.503 En Quequén En Quequén Calle 578 Número 1765 En la Dulce Calle 35 Número 170 La tabla de mareas Para Necochea Para Necochea El tiempo Va a estar De 3 A las 8 De la mañana Con el chino cubierto De las 11 De la mañana A las 8 De la noche O sea A las 20 Va a estar despejado Y a partir De las 11 De la noche O sea 23 horas Va A haber Intervalos Nubosos ¿Sí? Que información ¿No? Excelente La máxima Estimada Es de 15 Grados Y la mínima De 9 Grados La probabilidad De precipitaciones Es del 0% La humedad Va a estar rondando Desde el 54 Al 79% Esa es la sensación Térmica Que a veces hablamos ¿No? La humedad Que tenemos Bueno Pero estamos Cerca Tenemos ahí El mar Tenemos el río Pero también Tenemos Este viento Que va a soplar Desde el sector Noroeste A 25 kilómetros Por hora Esto es lo que Quería compartir Contigo Y también Tengo El pronóstico Del tiempo A nivel País Aquí está Presenta Los datos Del tiempo Consorcio De gestión De puertos De Ken Que va a ser ¡Suscríbete al canal! 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 con fmmix 90.9 y tengo el fecha 12 del fútbol local y tengo para todos ustedes todos los goles aquí están yo les de la fecha 12 en fernández en el primer tiempo empezaba ganando defensores con esta anotación de mauro domínguez primero en el campeonato sorprendía al albiceleste al líder de la zona a nivel y de lobería con ese muy buen gol tras una jugada colectiva pero ya en la segunda parte iba a empatar el abril negro con este surdazo de lucas pérez cuarto en el campeonato ponía el 1 a 1 el 1 de los cinco partidos que se jugó este fin de semana reprogramados para el jueves ministerio deportivo la dulce e independiente de lobería contra estación mientras vemos el derechazo de martín ledesma también cuarto gol en el campeonato lo daba vueltas jorge niur y así lo festejaba con todos los suplentes que estaban entrando en calor y le ponía cifras definitivas a esta victoria panza rayada otra vez lucas pérez que llega así a su quinto gol en el 2015 fue 3 a 1 del equipo de llorno y el cubano fernández él justamente juan en el fernández el primer gol del partido entre ribadavia y del valle la nota carlos parisei ponía el 1 a 0 en un encuentro repleto de conquistas noveira de gran partido metía este centro por izquierda la baja oros y aparece pistola vázquez para meter su segundo gol en el campeonato también segundo del partido ganaba el decano ganaba elegir a la zona de 2 a 0 y 3 a 0 también porque de penal y de zurda gonzalo morales alcanzaba su par de anotación en el campeonato 3 a 0 era para ribadavia parecía cosa juzgada este partido pero ya en la segunda mitad leo weber aparece tirándose de palomita anticipando a oliver y anota así su bautismo de gol en este año el 1 a 3 para del valle después asistencia para ver y vericia artúa séptimo gol en el campeonato el striker del tricolor metía así el 2 a 3 y se acercaba peligrosamente del valle pero tras una gran jugada de novedra otra vez por izquierda de zurdo mete atrás para el tacazo verdadero golón de carlos paris el cuarto gol en el campeonato línea corría a sin mitad de cancha mientras reclamaban los jugadores del valle era 4 a 2 llegaría la última anotación del encuentro está buena este buen anticipo de jonathan armanes el quinto en el torneo para el rusito no le va a alcanzar a del valle 4 a 3 la victoria para el decano de la ciudad de necochea en la cancha de estación huracán recibió independiente de sancayetano otro anticipo en la fecha en este caso de iván el molenar orteguita el pescador que repite el festejo y otra vez nos queda atrás del poste el 1 a 0 para independiente pero había un golazo de parte de darío miotti quinto en el campeonato 6 gol en este hecho era el empate pelota parada tiro libre golazo de huracán lo mismo para gastón villar pelota parada tiro libre y golazo para este que debuta en la red el 2 a 1 lo dio vuelta al globo y se quedó con los tres puntos mataderos arrancaba ganando gol número 11 de gonzalo full una bestia de gol realmente este muchacho con la 9 en la espalda pero el lobo iba a reaccionar en el segundo tiempo llegaría otro que tiene el arco entre ceja y ceja héctor estuarte anotaba el séptimo en el campeonato en su cuenta personal ponía el 1 a 1 parecía que dividían unidades pero en una de las últimas jugadas minutos 47 llega esta bocha larga el pique en el área grande y el anticipo otro nuevo anticipo en la fecha de gaspararias tercer gol en el campeonato amarilla porque se sacó la camiseta todos los goles de la fecha 12 de la liga en el coche de fútbol así como la tecnología avanza algunas cosas no cambian estilos y modas se renuevan y todo es acompañado con el sonido de melodías inolvidables fm mix soundtracks clásicos que todos los días los escuchas aquí en la mejor frecuencia musical grandes clásicos 90.9 laboratorio de análisis clínicos y led doctores facundo y rodolfo lópez vanguardia en tecnología de diagnóstico una red con tres laboratorios de última generación laboratorios led calle 63 esquina 68 teléfono 52 69 69 69 calle 60 2651 teléfono 52 43 40 clínica cruz azul y avenida 98 3891 teléfono 43 42 36 por el futuro que tenemos en el distrito de negocia bravo intendente estoy dice al presidente lista y redada y decencia opción eléctrica electricidad de leandro el puerto materiales eléctricos y servicios instalación en obras y domiciliarias calop y talavia rucar osram marcas de primera calidad lunes aviones de 8 a 12 y el 15 30 19 30 sábado 8 a 13 calle 63 2275 teléfono 52 89 65 suragua sodas y la calidad en agua línea hogar botellón económico práctico 8 litros descartable reparto a domicilio pídalo al 43 0444 comunicate con nosotros nuestro twitter arroba fm mix necochea son las 11 de la mañana 4 minutos temperatura 7 grados humedad 81% roticería como en casa avenida 58 esquina 69 horario lunes a sábados de 9 a 15 y 19 a 23 domingo cerrado como en casa roticería elaboración propia promociones menúes diarios con reserva previa como en casa llámenos al 52 2220 o al 0800 555 2220 es que tu cuerpo les cura potiche gonzález maderas tirantería para techos maderas duras y semiduras decks pérgolas machimbles columnas potiche gonzález maderas postes varillas tranqueras portones calle 57 3644 entre 78 y 80 teléfono 15 63 0234 necochea sodas necochea la soda de tu ciudad soda en sifón retornable agua en botellones mineralizada y de bajo sodio lo que la naturaleza no da sodas necochea lo garantiza 100% pura sodas necochea pida ya promotor al 02262 436772 ruta 86 entre 70 y 72 comunicate con nosotros nuestro facebook fm mix necochea mauro sergio suéter centro calle 61 entre 66 y 68 necochea calidad distinción y el mejor precio mauro sergio suéter centro calle 61 entre 66 y 68 necochea gran campaña de adhesión voluntaria y solidaria de apon asociación de ayuda al paciente oncológico avanzando en la construcción del centro de atención primaria oncológica un colaborador con credencial te va a visitar danos una mano ayudanos a ayudar gracias con ilusión con trabajo y con tu apoyo seguiremos siendo capaces de todo todavía no te enteraste de la promo que plusmar tiene para vos ahora viajan 4 y pagan 2 ingresa a www.plusmar.com.ar elegí tu próximo destino servicio diario ejecutivo directo de necochea buenos aires 14 y 23 30 horas plusmar seguridad confort servicio y más de 30 años de trayectoria comunícate con nosotros mensajes fotos videos nuestro whatsapp 2262 63 9409 sindicato de trabajadores municipales una institución en diferencia de los intereses del empleado público de necochea servicios gremiales sociales y culturales sindicato de trabajadores municipales de necochea ferro norte ferretería artículos de limpieza bazar electricidad calle 66 2255 entre 45 y 47 celular 15 66 3 999 en breve volvemos a reiterarte nuestras propuestas comerciales fin espacio publicitario 90.9 megahertz la comunicación es la diferencia que es la diferencia y 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 Ella durmió al calor de las manzas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás no es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas florosas Ni piso en mirar, roces secretos De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Seguimos en la mañana con la gente Por la gente y para la gente Gracias, te gustó Cumplimos con ustedes Aquellos deportistas locales ¿Están contentos? Sí No estoy muy contento con la final Pero con los locales cumplido Muy buenos los goles Muy buena transmisión Nuestro amigo que cada tanto viene a visitarnos Hace bastante que no viene ahora Pero muy bueno, muy bueno el fútbol local Me gustó Lo hace compartir algo más Y tengo para compartir con ustedes Las noticias políticas del lunes 6 de julio Elecciones porteñas, 2015 Amplio triunfo de Horacio Rodríguez Larreta Pero habrá balotaje con Martín Lustó El PRO deberá competir en segunda vuelta Contra ECO Por la jefatura de gobierno de la ciudad Los porteños vuelven a votar dentro de dos semanas El 19 de julio El jefe de Garnet perdía Un punto sesentual Con respecto a las PASO Recalde subía 4 Así que acá vamos a tener que Balotas Mauricio Macri habló como candidato a presidencial El gobierno está preocupado Apurado por instalar que ya ganaron El líder del PRO festejó el triunfo de Larreta en la ciudad Y brindó un discurso con enfoque nacional Con críticas a la Casa Rosada Martín Lustó Festejó su ingreso al Balotas Porteño Todos los porteños decidieron que va a haber Balotas Dijo el candidato a jefe de gobierno Y destacó que ECO es hoy La segunda fuerza en la ciudad Que es bueno, eh En medio de las elecciones Cristina Kirchner celebró la victoria Del NO en Grecia La presidenta Utilizó la red social Twitter Para manifestarse Por el rechazo del pueblo griego A las políticas económicas Recomendadas por el Fondo Monetario Internal Qué pena, me dio Lo estaba mirando Lo estoy observando eso de Grecia Y me da pena Me da pena ver todo lo que se está haciendo Y que ya pasó aquí en la Argentina Y ahora se vuelve a repetir En Grecia Tengo para ustedes Una pausa, ¿sí? ¿Tenemos una pausa, Joan? Bien Vamos a ir a la pausa Pero vos sabés que me molestó Me sentí muy mal Porque veía Grecia De la manera que Que se está cayendo Porque eso es caerse Y han caído muchos Y seguirán cayendo La diferencia que tiene con nosotros Es que nosotros tenemos Poder adquisitivo Para poder solucionar esto Pero Grecia no No tiene eso que tiene la Argentina Por eso es muy difícil Que Grecia salga De un día para otro Argentina de una manera u otra Siempre ha salido ¿Por qué? Porque tiene algo extraordinario Tenemos todo Nos falta orden Pero cuando tengamos ese orden Ahí sí que Argentina va a ser Ese granero del mundo Y va a ser ese remanente Que el mundo necesita Y es Argentina Más allá de que no te guste Lo que acabo de expresar Vamos a ser el remanente del mundo Tenemos mucho alimento Y podemos hacer mucho más Vamos a una pausa Y ahora sí Ya retornamos Comunicate con nosotros Nuestro Facebook FM Mix Mecochea La radio comunitaria Es un factor de acercamiento Un puente Un paso hacia el otro No para que el otro Se convierta En lo que nosotros somos Sino Para el que pueda ser Lo que es No se trata de tener más Sino de ser Es la verdadera misión De las radios comunitarias No es el sentido Más profundo Acaso de la cultura El de hacer tomar Conciencia a las personas De la grandeza Que existe en ellas Somos FM Mix 90.9 La radio comunitaria Por excelencia La radio es el medio Que expresivamente Más nos representa FM Mix Mientras alguien habla Del otro lado Siempre alguien escucha 90.9 En el aire de la ciudad Estás sintonizando Tu mejor frecuencia de radio La comunicación Es la diferencia Comunicate con nosotros Nuestro twitter Arroba FM Mix Necochea Usted fue siempre así Tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas Que jamás podré olvidar Usted me hizo mi pensar Aunque sea tarde ya lo sé Me agradezco que haya sido Todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro Me descubrí No olvide que la quiero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvide que la olvide No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el corazón Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó Pero no quiero ya jurar Ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos Y averigüe si cambié Yo no la quiero convencer Ni la quiero impresionar Ni la quiero impresionar Solo préstame una tarde Y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro Me descubrí No olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí Onde algo en mi sabor Porque usted ha tomado lo que nadie en mí Seguimos en la mañana Con la gente Por la gente Y para la gente Y vos que creías que hoy No te íbamos a dar la sonrisa Sí Esa sonrisa No la queremos borrar del programa Esa sonrisa Nos hace compartir un montón de cosas Comentarios Y nos hace muy felices Porque creo que Este señor Es uno de los Mayores Ejemplos De cómo se puede hacer Comicidad Sin ser agresivo Sin ser torpe Es un genio Para mí El Omax Yo no puedo decir Que puede haber alguien Que lo pueda hacer igual Yo creo que es único Y él es El señor Luis Landricina Presenta Rincón Criollo Les comentaba Del Fabián Que era el Había otro Me acuerdo Santiagueñito Que un día Faltó a la escuela Y la maestra Le pregunta El otro día Juancho Dice ¿Por qué ha faltado? ¿Ah? ¿Por qué ha faltado ayer? Ah Dice ¿Usted sabe lo que me ha pasado? No No sé lo que te ha pasado Pero si te pregunto ¿Qué dice? Bueno ¿Usted sabe que Este ¿Usted sabe que mamá Se ha peleado con Tata? No me digas que Había algún problema serio No dice Ellos siempre se pelean Pero ayer fue más bravo Y se golpearon No, no Dice Yo lo voy a contar Dice ¿Pero qué tiene que ver eso Con que vos haya faltado? Es que ahí está la cosa Pues Yo lo voy a contar Me he levantado Y la mamá Estaba discutiendo Con el Tata Una cosa bárbara ¿Sí? Y bueno Usted sabe que Entonces El Tata Le ha tirado Con una botella Mamá Ay Le ha lastimado Le ha lastimado Y por eso Vos no viniste No, no Le ha hallado Dice Bueno ¿Y entonces Eso qué tiene que ver Con que vos no No has venido? Es que ahí está el asunto Que le ha hallado La otra ella Bueno Explícame Le explico Le ha hallado a mamá Pero le ha pegado El espejo al baño Ah Y se ha cortado Alguno de los chiquitos No, no No se ha lastimado Nadie Juancho No Y entonces ¿Qué tiene que ver Con que vos hayas faltado? Espere Porque le va a contar Ahí está el asunto Que cuando le he robado El botellazo a mamá Pegado En el espejo El baño Ha roto El espejo Ya me lo dijiste Bueno Ha roto El espejo Se ha desparramado El espejo No ha quedado Nada Y bueno Y yo me he levantado Para venir a la escuela Me voy a peinar No me viene el espejo Pensé Ya estoy allá Y no vine ¿Qué tiene que ver? Sonadas Sonadas Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil besa mi chile, cobra y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Junta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Seguimos en la mañana con la gente Nuestro teléfono 42 1465 Y para los amigos, aquellos del teatro Aquellos que están haciendo cosas importantes Que están estudiando, se están preparando Hoy le vamos a dar esa narrativa radial Sí, le vamos a hacer llegar Así que está para ustedes Detrás de la canción Andrea Álvarez Desenterramos las piedras angulares De la música nacional De la mano de sus artesanos Detrás de la canción Esta semana Hola, soy Andrea Álvarez Y bueno, quiero mandar un saludo para Radio Telam Bueno, ¡Viva la música! Bueno, podría contar la historia de Dormis Para mí está destinada a hacer hits Como muchas de mis canciones Pero bueno, para eso habría que haberlas pasado más seguido Es un disco que fue complicado para mí Por la etapa que decidí hacer Y que tuvo bastante rechazo De parte de los elementos masculinos de la prensa Fue como muy revolucionario Era un sueño recurrente que yo tenía Que era que me quedaba dormida En lugares Me quedaba dormida mientras pasaba algo horrible Y yo dormida no podía solucionarlo Y así salió el tema Y era muy significativo Porque tenía que ver con estar dormido en vida Dormir es el famoso dormiste Como uno duerme ante situaciones Que la ves clarísimo Y no reaccionás Y se pasan por encima Y fue como un momento de inflexión mía Así como fue el momento Donde aparecieron los rulos y el peinado También apareció un... Hacerme cargo de mí Haber recorrido lo mismo Que lo dejamos venir un camino Y haber sobrevivido Y estar entera para contarlo Y dormir Es un despertar Detrás de la canción Voy a elegir y lo dejamos venir Podría elegir cualquiera Porque están todos muy buenos Y todos como son muy acobales Me representan mucho Primero le di el título al disco así Porque cierra mucho la idea musicalmente Es un tema en tres tiempos Es un tema que tiene rock Tiene un poco de parte instrumental La letra La letra representa todo lo que pasa en el disco Y es... O sea, nos besamos Hace frío Lo sabemos Y lo dejamos venir En este caso yo me lo imaginé Como una historia de amor, ¿no? Una historia de amor Que aunque va Sin un montón de defectos Una entra en eso Viviendo todos los problemas futuros Y aún así lo hacemos de vuelta Yo me imaginé algo muy parecido a lo de la tapa, ¿no? Que es como si estuviera uno sentado en un precipicio Donde no se sabe qué va a haber ahí Épico Y a la vez todo destruido Y lo dejamos venir Es un buen símbolo de esta nueva etapa Bueno, el 10 de julio Es viernes Voy a presentar Y lo dejamos venir en... Lo vamos a presentar en el Vorterix Que es el show más importante que hice en toda mi carrera Solista Porque es un teatro grande Entonces para mí va a ser No una meta Sino un punto de partida Para expandirme más Y por eso va a ser una fiesta Y tener un granado como... Como tal Y así Invité a grandes amigos de la música Invité a Richard Coleman Invité a Mariano Martínez de Ataque Invité a Ricardo Mollo Y bueno, ellos me van a acompañar junto a mis músicos Y para hacer explotarlo todo Se pudre todo Y lo dejamos venir Hola, soy Andrea Álvarez Baterista, cantante Y pasé por detrás de la canción TELAM Tanto ayer como hoy Desde la radio Te acompañamos todos los días Con la mejor música No regreses a mi No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión, a la opresión Que por miedo a perderte, el silencio me invadió y mi vida encarceló Quiero abarme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarte, voy a restaurarte, no regreso a tu prisión No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, no, no regreso corazón, a la prisión, no volveré Voy a liberarte hoy, oh, 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 yeah Fui cayendo en la demencia, con la urgencia de escapar Para no volver jamás Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control, no soporto tu prisión Quiero abarme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarte, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión No, 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 no mi amor, no, no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No, no, no regreso corazón, a la prisión, no volveré Voy a liberarte hoy, oh, 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 yeah Seguimos en la mañana con la gente, por la gente y para la gente Y este grupo de gente, amigos, los quiero mucho Están siempre en contacto con nosotros Y ellos saben que nosotros también queremos muchísimo esta noticia Porque nos da un panorama amplio, amplísimo diría yo Y tenemos que decirle a FM Mix 90.9, gracias Porque aquí está, para todos, el mercado de valores Presenta Rincón Crioso Muy buenos días, estamos comenzando una nueva semana en Agro Sitio Hoy lunes 6 de julio, el clima en Estados Unidos parece volverse más seco En estas próximas semanas, lo cual lleva a una toma de ganancias Tras las fuertes subas recientes, especialmente en soja Vamos a hacer el repaso por cada uno de los cultivos Comenzamos primero con el maíz El mercado había subido mucho y llegado a máximos de fines del año pasado La semana pasada las lluvias estuvieron confinadas al extremo sur Y si bien hay más esta semana, la siguiente sería más seca en las zonas complicadas Esto lleva al mercado a ajustar a la baja En cuanto a soja, mejoró el clima en Estados Unidos Con expectativa de clima más seco en el pronóstico de 6 a 10 días En tanto, este mercado se vería particularmente impactado en caso de problemas con China Y por último, en cuanto al trigo, mejora climática en Canadá y Australia Que recibirían algunas lluvias Y para Estados Unidos, donde los excesos de lluvia se tomarían una pausa La amplia disponibilidad de trigo en el mercado internacional Limita la posibilidad de suba Vamos ahora sí al mercado local ganadero Hoy ingresaron a Liniers 37 camiones con 1.374 cabezas de animales Luego en el PM vamos a relevar los precios por cada una de las categorías En lo que hace al clima, ayer no se vieron lluvias Y se espera para esta semana que prime el clima seco Recién el viernes comenzarían a llegar aportes por el sudoeste Que pasarían a generalizarse en el sur de la provincia de Buenos Aires el próximo lunes Repasamos algunos títulos esta mañana La mesa de enlace prepara una protesta nacional Tiene previsto reunirse mañana para acordar un plan de acción gremial Que le permita ponerse al frente de las movilizaciones que los productores vienen haciendo de manera espontánea Desde hace semanas en distintos puntos del interior Una de las propuestas de los productores es para el 17 de julio Ese día se cumplirían 8 años del voto no positivo en el Senado del ex vicepresidente Julio Cobos Que había puesto fin al intento del gobierno de imponer retenciones móviles Repasamos el dato que nos aportaba la semana pasada el panorama agrícola semanal De la bolsa de cereales de Buenos Aires Acerca del maíz, avanza la cosecha de este cultivo Ya que se recortó el 60% del área Hasta el momento el rendimiento promedio es de 8.460 kilos por hectárea Lo que permitió acumular un volumen parcial de 16.600.000 toneladas Y por último vamos a nombrar una noticia acerca de YPF Subió a las naftas otra vez desde anoche Las subas rondan el 1,3% Y se aplican a todos los productos que se venden en los surtidores de YPF en el país La nafta super de YPF, uno de los productos más vendidos del mercado Que costaba hasta ayer 11 pesos con 99 litros Casi 12 pesos Aumentaría casi 16 centavos Y seguiría hasta los 12 pesos con 14 Muy bien, sigan informados a través de AgroSitio durante todo el día Y nos encontramos más tarde para el PM Cada palabra nos acerca Cada canción nos transporta a un tiempo que desde hace algún tiempo compartimos en tu estación de radio La frecuencia que transmite las 24 horas FM Mix 90.9 La comunicación es la diferencia Quizás en nuestra tanda Lográs encontrar ¿Qué tanto estás buscando? Inicio de espacio publicitario FM Mix Necochea O WM A Hearts Mister Pizza Pizzas y empanadas Avenida 10-3288 Casi 67 Liberty A 0-2-2-62-42-12-13 Empanadas al horno De pollo De carne De jamón Queso Anamoni Queso Calabres Queso Y mucho más Pizzas A la piel O media masa Muzarela Chorras Ajo al olio Fugaza Faina Mister Pizza Siciliana Actu Cuatro Quesos Verdura Tricolor Provolone Mister Pizza Conocer sus delicias En avenida 10-3288 O pedidas Al 42-12-13 Con responsabilidad y conmigo Venimos trabajando para que todos tengamos una oportunidad Hoy tenemos la mejor oportunidad para transformar nuestro distrito Un distrito que nos permita crecer Facundo López Intendente 2015 En una emergencia médica Los minutos pasan más rápido No pierdas tiempo Protege tu hogar con la usina salud Por 35 pesos por mes Tené tu hogar protegido Las 24 horas Ante una emergencia médica Adelite llamando El 43-26-23 Usina Salud www.unasalud.com.ar Superpasta Pastas frescas artesanales Pastas, tartas, empanadas y postres Superpasta El verdadero sabor del artesanal Calle 66-2843-Casi-59 Pedidos al teléfono 43-14-72 Superpasta Son las 11 de la mañana 40 minutos Temperatura 7 grados Humedad 81% Por el futuro que queremos en el distrito de Nicochea Bravo Intendente Stolzer Presidente Sera igualdad y decencia La libertad es que falta Nos trajeron Hasta acá Compañía de transportes Nicochea Sociedad Anónima Décadas Transportando Vida y Trabajo En Nicochea y Tequén 10 líneas de transporte Y 36 unidades Con un gran porcentaje Cero kilómetro Que permiten Viajar por la ciudad Y el distrito Con comodidad y seguridad Calle 87-4250 Teléfono 425243 O 424326 De lunes a viernes De 8 a 16 Y sábados De 8 a 12 horas Para conocer recorridos Y horarios Buscarnos en www.estaaqui.info Ferro Norte Ferretería Artículos de limpieza Bazar Electricidad Calle 66-2255 Entre 45 y 47 Celular 1566-3999 Puerto Quequén Profundamente operativo Uno de los más importantes De la Argentina Porque ofrece Una salida rápida Y efectiva Para una gran cantidad De toneladas De producción nacional Que alcanzan De este modo El mercado internacional Puerto Quequén Mauro Sergio Suéteres Centro Calle 61 Entre 66 Y 68 Necochea Calidad Distinción Y el mejor precio Mauro Sergio Suéteres Centro Calle 61 Entre 66 Y 68 Necochea Servicio de transporte General y Pala Pedro Zagame Movimiento de suelo Venta de tosca Tierra Arena y Piedra Pedro Zagame Celular 1565-1380 Mail Pedro Zagame Arroba Hotmail Punto com Rincón Criollo Verdadera parrilla Con estilo a campo Atendido por sus nuevos dueños Asador Criollo Agasajos Cumpleaños Despedidas Abierto de martes A domingos Por la noche También envíos Sin cargo Calle 26 2655 Reservas y pedidos Al 1549 5497 O 42 2135 Rincón Criollo Comunicate con nosotros Nuestro Facebook FM Amix Necochea Nuestro propósito Capacitar al trabajador rural Para una mejor inserción En la comunidad PAR Programa de alfabetización rural Comunicate con nosotros Mensajes Fotos Videos Nuestro Whatsapp 2262-63-9409 En breve Volvemos a reiterarte Nuestras propuestas comerciales Fin Espacio publicitario 90.9 MHz La comunicación Es la diferencia Vamos a cantarles un estreno Ya el segundo estreno Se llama Costumbres Argentinas En el segundo estreno En el segundo estreno En el segundo estreno ¡Suscríbete al canal! 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 No le puedo encontrar una explicación. ¡Suscríbete al canal! 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 de cada persona, pero lo veo a él muerto, abatido, porque era quizá quien más esperaba sacarse esto y decir, bueno, ganamos algo con la selección, hubiera cambiado todos sus premios. ¿Qué se hace? ¿Se lo deja solo? ¿Se le habla? ¿Se lo apoya? Porque creo que más allá de la ambición que tengamos, tanto él como todos los más que hoy integra la selección, de poder ganar algo y creo que en parte la frustración de no poder haberlo hecho, él tal vez es uno de los que más lo siente por el hecho de la presión que implica tener Messi y jugar en la selección argentina, muchos van a decir no, sí, qué presión, Messi es el mejor jugador y la verdad que es así, pero bueno, tal vez uno con esas cosas se autopresiona y él pensaba, como todos nosotros, de que esta iba a ser la copa que nos iba a consagrar y la verdad que lamentablemente no fue así, pero bueno, Leo creo que también es un chico que tiene mucho tiempo en selección y seguramente en algún momento le va a tocar ganar porque la realidad es que todas las veces no puede girar mal para nosotros. Comunicate con nosotros, nuestro Twitter, arroba FN Mix Necrochea. ¡Suscríbete! 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 Aunque ponga la barrera, ya te la mando a guardar, toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque nos quieras. Seguimos en la mañana con la gente, el equipo ideal de la Copa América Chile 2015. La organización del certamen dio a conocer los 11 mejores jugadores del torneo que se llevó Chile por primera vez en su historia. Messi, Mascherano y Otamendi fueron los argentinos elegidos. Claudio Bravo, Chile. Otamendi, Argentina. Garimedel, Chile. Jason Murillo, Colombia. Arturo Vidal, Chile. Mascherano, Argentina. Marcelo Díaz, Chile. Cristian Cueva, Perú. Messi, Argentina. Paolo Guerrero, Perú. Y Eduardo Vargas, Chile. Estos son los 11 que fueron elegidos por los que organizaron este torneo de Copa América. A mí me dolió. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué le pareció a Argentina? Y Argentina fue muy tibio. No se puede jugar al fútbol y menos una final así. No se puede perder una final así. Porque somos Argentina. Tenemos el mejor equipo del mundo. Y no podemos perder así. Pero tengo que darle esta noticia que es importantísima. Que dice Racing. Fiesta de campeones en el cilindro. El duelo entre el equipo de 2001 y el de 2014 finalizó 2 a 2. Esteves, Milito, Cerro y Bou. Marcaron los goles. Mostaza entre los más ovacionados. Esto es Racing, amigos. Tenemos que poner una sonrisa. Mirá. Hoy es un día nuevo. Un día para triunfar. Y tenemos que triunfar. ¿En dónde triunfamos? En la alegría, porque somos Argentina. Tenemos tantas cosas hermosas para vivir. Así que vamos a una pausa. Y ya retornamos en la mañana con la gente, por la gente y para la gente. Comunicate con nosotros, nuestro Facebook FM Mix Necochea. ¡Suscríbete! 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 Si me llamas estoy, a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar, a buscar. Lo que siento por ti, te lo voy a decir. Aunque no es nada fácil, es algo que creo que creces oír Lo que siento por ti, suena dentro de mí Yo te amo corazón, no muero por decírtelo Gracias por los llamados, pero no es así lo que vos pensabas Porque tenemos el tema del día, sí, claro que lo tenemos Mira que vos, Gloria Estefan, el tema, tu fotografía Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido y el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto y el tiempo en los años Si me hablas de lejos, si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco y negro Uno me desesperó Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Oh no Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto y el tiempo en los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así imaginarme Que te tengo aquí Comunicate con nosotros Mensajes, fotos, videos Nuestro whatsapp 2262-63-9409 Estoy sentado aquí Tratando de escribir Algo que fuera Queridos oyentes Hemos llegado al final Del programa La mañana con la gente Que linda mañana Un lunes 6 de julio Bueno, lindo Lo pasamos muy bien Yo me siento muy bien Muy feliz Y contento De compartir con ustedes La mañana con la gente Gracias por los llamados Gracias por las sugerencias Y vos lo sabés Tu opinión me sigue importando Gracias Gracias por permitirme ingresar en la mente Y en el corazón de cada uno de ustedes Y los espero mañana A partir de las 9 y 30 horas Cuando le decimos Decisión 2015 Luego no te vayas Porque viene la mañana con la gente ¿Sí? Te espero mañana No me falles Yo no te fallo Y como siempre Me ha acompañado hoy En el control El operador máster Joan Torres Joan, un abrazo Muchísimas gracias Un trabajo excelente El suyo Cada día más profesional En la coordinación La señora Hilda Borràs Hilda te mandamos un beso Y en la conducción Quien les habla Ramón Luis Cano Y te digo Como siempre Chao Hasta mañana No me falles Yo no te fallo A darte Las mañanas Y las tardes Y en las noches Cuando duermas Regalas estrellas Y se recupide el amor Porque hoy te necesito Yo te necesito Hoy te necesito Mi amor Estoy sentado aquí Tratando de escribir Algo que pueda acercarme hasta ti Una declaración Tal vez una canción O una plegaria de este torpe corazón Terrible sensación Cuando no se te ocurre nada Malita inspiración Al menos dame una palabra Hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca Entre mis brazos Empaparme de tus labios Porque hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca Para darte Las mañanas Y las tardes Y en las noches Cuando duermas Regalas de estrellas Y se recupide el amor Porque hoy te necesito Yo te necesito Hoy te necesito Mi amor Hoy te necesito Yo te necesito Hoy te necesito Mi amor Hoy te necesito Yo te necesito Te necesito Te necesito Mi amor Porque hoy te necesito, yo te necesito Hoy te necesito Porque hoy te necesito, yo te necesito Hasta aquí, la mañana con la gente, seguí con nosotros